Ah, tienes que recordarlo, porque es lo que hiciste recién con más. Uno, pies. El padre es el director. No empieces, quítate. Action. Señor Monza, mi nombre es... ¿No habla español? ¿No habla español? Uy, ahora sí empezamos con el pie izquierdo. Porque a lo mejor es un gringo de esos arrogantes. Uy, shh. Espero que no se diga México y la alpaca. ¡Que te calles! Mi nombre es Magda Bravo. ¿Nos enviamos e-mails sobre un rato para la lluvia esta mañana? Sí, eso es correcto. Perfecto, perfecto. Te veremos pronto. ¿Zoom? ¿Es coreano? Ay, ya está viniendo. Estaba en el área. ¿Y aquí? ¿Ya? ¿Ahora? ¿Ahora mismo? ¿Por qué? ¿Tienes planes? ¿Vas a llegar tarde al trabajo? ¿Y qué no tienes? Ok, ok. Ok.